El secretario de Salud, José Humberto Uribe Telles, confirmó 30 casos de COVID-19 en Puebla y 26 pruebas sospechosas en laboratorios. Además reconoció que la entidad igual entró en fase 2 de esta pandemia, por lo que recomendó tomar medidas preventivas. El funcionario estatal explicó que hasta el momento todos los casos de coronavirus son importados y no se registran casos por contagio horizontal, es decir, locales. De los contagiados, solo 5 en este momento están hospitalizados, 3 en el Hospital de Puebla, 1 en el Hospital Ángeles, 1 trasladado a la Ciudad de México, 1 en el Hospital Regional de Cholula. Por su parte, el gobernador Miguel Ángel Barbosa Huerta informó que ya se publicó el decreto en el periódico oficial del Estado para prohibir la apertura de antros, bares, centros nocturnos, cines, salones, jardines y baños públicos, con el objetivo de evitar más contagios por el coronavirus. El mandatario estatal indicó que se han invertido más de mil millones de pesos para la compra de medicamentos y ventiladores a fin de atender a la contingencia por el COVID-19 en el sector salud. Además, se presentan tres plataformas digitales para brindar información y atención a la población sobre el virus en esta entidad.